¡Mira, Juan Domingo! ¡Ven, chico, madre! ¡Uh, uh, uh! ¡Oye! ¡Que siga la fiesta, sí, señor! Rosarito, rosarito Ya me pago un pintado No te lo que es, no te lo que es Que yo no te lo he tocado No te lo que es, no te lo que es Que yo no te lo he tocado Rosarito, rosarito La de un pájaro pintado ¡Eh, chico, madre! ¡Fierta, fierta! Rosarito está contenta Porque tiene un pajarito Pero anda siempre De su tiempo Que dice que es bonito Ella lo tiene Porque dice que no lo he tocado Si Rosarito quisiera No te lo que es, no te lo he tocado No te lo que es, no te lo que es ¡Hasta luego, señores! ¡Bienvenido! No te lo que es, no te lo que es Que yo no te lo he tocado Rosarito, Rosarito ¡Hasta luego! ¡Buen viaje, señores! ¡Hasta luego, Margarita! ¡Que Margarita se llama, que amor! ¡Y se lleva una maravilla! ¡Sí, señor! ¡Oye, qué bueno! ¡Hasta luego, Margarita se llama, que amor! ¡Agradecido! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡El vecino de ella, mujer de gracia! Rosarito le dice que un pajarito ¡Y me lo que es, Margarita! ¡Muchas gracias! Si Rosarito quisiera Yo me puedo acariciar ¡Ese! Rosarito, Rosarito La del pájaro pintado No te enojes tú y no te enojes Que yo no te lo he tocado No te enojes tú y no te enojes Que yo no te lo he tocado Rosarito, Rosarito La del pájaro pintado ¡Ese es un padre! ¡Oye, qué bueno! ¡Sí, señor! ¡No te enojes tú y no te enojes tú y no te enojes tú!